Morirás en 7 días No siendo muy fan de las películas de misterio puedo dar una opinión sincera que pudiera decir de esta película de Insidious o Insidious, la Red Door que salió hoy en este caso, creo que lo voy a subir hoy mismo ¿Estás listo? Está super cool que lo sigan utilizando y la nueva, en este caso la roommate de él en el college en este caso Me gustó mucho el personaje, la actriz, no estoy familiarizado mucho con ella realmente, pero se me hace parecida Pero estuvo cool el papel de ella también y nada, la manera en que volvieron a traer las cosas y presentaron el demonio principal La entidad estuvo super cool, los efectos bastante buenos, es una película que te mantiene en suspenso, tiene varias escenas Que la enseñaron ya en los trailers Pero overall, buenísima, la película me... Eh, me... Para hacer una película de misterio no me disgusto, obviamente Si las pongo a comparar con Evil Dead, eh, la nueva que sale Evil Dead Rise o The Pope Exorcist La podría poner en tercer lugar, en esas tres, esta la pondría en tercero, creo que primero pondría Evil Dead Rise por el gore Después The Pope Exorcist, porque me encantó la trama, obviamente pues basado en vida real y pues después esta Bueno, nada ¿Estás listo?